Hola, somos Mil Marías y hoy estamos acá en Bogotá, La Carta.com Bueno, este 2018 arrancó como con una búsqueda de nuevos sonidos, como de nuevos timbres y como con ganas de empezar desde, como la composición desde otro punto y creo que el resultado fue este primer track de lo que sería como nuestro nuevo disco, que es Zurdos. El mes pasado estuvimos estrenando este track a medios y en las plataformas digitales, Zurdos, que es el comienzo del cuarto disco de Mil Marías, es una canción que fue mezclada por Julio Berta, que es un uruguayo que ha trabajado con Cuarteto de Nos, con Jorge Drexler, con Bajo Fondo Tango Club, con No te va a gustar, entre muchas otras bandas sureñas muy importantes, no solamente en Argentina y en Uruguay, sino en Latinoamérica y muchas partes del mundo. Esa canción fue mezclada en el estudio que antes tenía Fito Páez, que se llama Circo Video Studios, ahora tiene otro nombre que no recuerdo, pero ahí estuvo mezclada la canción, fue masterizada en Los Ángeles y es un track que producimos Erick y yo totalmente, la producción es hecha por los dos y nada, es una composición que habla del amor de los zurdos y nada, es una historia real y ya, en eso estamos. Los queremos invitar porque Zurdos después de su lanzamiento mediático, pues hemos venido trabajando en un videoclip que fue rodado en Cali, un videoclip pues que tiene mucho cañadusal, mucho como camino sin rumbo fijo que es un poco la sensación que nos da como al escuchar la canción y este videoclip lo vamos a lanzar este viernes 18 de mayo en un lugar que se llama La Piel Roja, la tienda Uchacul, donde vamos a hacer una fiesta zurdida para celebrar a todos los zurdos, los primeros 20 zurdos que entren, entran gratis. El sonido de Mil María siempre está como cercano a esa música tropical colombiana, pero muy popular, como la música que está siempre en las fiestas navideñas, siempre lo contamos como en la cosa familiar con las tías de aprender a bailar y todo y dentro de los videoclips hemos logrado inundar muchas veces eso, como reflejarlo en el caso de La Palmera Voladora y este videoclip pues tiene como una, es que esta es como otra etapa sonora, igual conserva como todo el sabor de esa música tropical colombiana pero también hay como una especie de sensación atmosférica, como de caminar, como de una atmósfera más simbólica digamos que situaciones concretas, entonces justo ahorita estamos como terminando las últimas partes de las cerecitas del pastel y nos damos cuenta que definitivamente es otra etapa, un poco más conceptual, un poco más atmosférica, entonces vienen creo que una etapa bien nueva para Mil Marías también visualmente. Bueno vamos a hacer un meet and greet, un encuentro con los amigos que quieran escuchar nuestra música y tenemos como una sociedad de bandas bogotanas, un mismo parche de gente, entre ellos están los amigos de Olaville, de Nanook el último Esquimal, los Mackenzie y nosotros, es una alianza con Radiónica y queremos invitarlos a que busquen en nuestras redes sociales, ahí está un link y con ese link usted se inscribe por Spotify y en Spotify hacemos un encuentro y bueno de pronto vamos a tocar, vamos a hacer cosas chéveres y son cuatro singles de la música nacional. Bueno ahorita Zurdos entonces como lo comentaba está a punto de lanzar su videoclip y ya está en plataformas digitales y en emisoras sonando y creo que la tarea que nos queda es grande porque encontramos muchos recursos nuevos, como muchas ganas quedan de seguir haciendo más canciones que completen un álbum y ya hay algunas cosas ahí que estamos trabajando, lo que viene para Mil Marías ahorita pues son algunos conciertos promocionales de este sencillo dentro y fuera del país y también pues la construcción de este disco que no para, pues nosotros llevamos unos 10 años sacando pues discos como sin parar, sencillos porque es lo que más nos gusta, entonces creo que viene como esa tarea. Toda la información de los mejores planes están en bogotalacarta.com, Está nuestro show de Mil Marías este viernes 18 en La Piel Roja, es al lado del Museo Nacional, muy fácil de llegar, antes de las 9 y 30 20 zurdos entran gratis, 20 zurdos entran gratis y no se pueden hacer trampas, habrán unas pruebas psicotécnicas importantes, entonces nos vemos allá, los esperamos, somos Mil Marías en todas las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!